Seguimos trabajando, seguimos aportando alegría al pueblo, a la humanidad que nos ve. Y el Ministerio de Salud Pública invita a la jornada de vacunación antirrábica los días 29, 30 y 31 del mes en curso en el área 6 de Salud Pública. Gracias por la invitación. Atención banda, atención banda. La oposición saluda decisión de Abinader de no presentar una reforma fiscal. Dicen ellos, dicen ellos que no era el momento debido a que el país se encuentra en un proceso de recuperación económica. Saludo para la oposición que fue un tanto inteligente. Bueno, y sigue la cofradía, la buena vibra, el amor manifestado en las calles. Fíjense aquí este video donde la Winston Churchill, 27 de febrero, un ciudadano de un carro discute con un chofer. Cuánta violencia, Dios mío. El chofer como que le dijo lo que no le gustó, lo amenazó. El tipo cogió un pulso. Dale para atrás para que Iván vea cómo el tipo coge impulso antes de subirse al camión. Mira, Iván, el tipo está provocando ahí. Le habla algo como de su mamá o de su madrina que a él no le gustó. Lo mira dos veces y brinca. Mira, mira. Atención, Circo Suárez, tenemos nuevo talento. Ah, pero tú verá ahora. El tipo sale ahorita huyendo. Sí, le queda detrás. Mira, mira. Espérate. Toma. Salió huyendo huyendo. Espérate. Porque hay gente guapa hasta un punto hasta que el otro reacciona. Aquí tenemos, aquí tenemos también, entonces hay imágenes, imágenes de estos muchachos, estos muchachos. Atención, General Ten. Estos muchachos se están vistiendo, se están vistiendo de agentes de la DNCD y de ese modo están haciendo un media tours de atraco. Arrancaron por la vega, arrancaron por la vega. Y sí, un media tours de atraco. Ellos tienen uniforme de la DNCD, atención, Ulloa. ¿Eh? Sí. Nuestro amigo. Puedes uniforme de la DNCD, don Iván, como también puede ser, como también puede ser que ellos hayan hecho serigrafía con esta ropa o lo hayan printeado, que no se han facilitado. Hace dos días circuló un video con esas mismas características a través de microvisión de la vega que nos suministra la imagen, pero esos asaltos no han sido un día consecutivo aparentemente hay un periodo de tiempo en el medio. Sí, pero eso no les resta importancia al hecho. Y se supone, oíganse bien, en la forma... No, no nos sentimos seguros. No, en la forma en que lo están haciendo, se está corriendo la idea de que podrían ser militares de verdad, porque lo están haciendo de una forma muy profesional. Atención, jefe de la policía, general Ten. Mira, y te dan tengo para mostrarse. Así es. Para eso hay que tener valor, pero yo tengo... Y el entrenamiento. Valor, Valor. Pero ¿y esta cosita tan bella que ha venido a visitarnos? Hola. Hola. Le voy a contar de mi bracito malo. Ah, oigan, le voy a decir esto a los niños que tienen los brazos así, que sean felices también como yo vivo. Que eso no importa, lo que importa es que ustedes vivan felices. La energía que transmite esta niña, ustedes tienen que estar aquí y perdónenme, yo soy... Porque también quiero que la gente, hay alguna gente que tiene enfermedad y yo no quiero que se sienta mal porque eso no es nada. ¿Qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Doctora. Doctora. Para ayudar a los demás y a los enfermos. Yo estoy erizado. Y lo único que no se puede actuar es estar erizado. Porque yo creo que tú nos das un gran ejemplo. Pido disculpas de nuevo. A veces uno ve tanto odio en la calle, tanta gente queriendo hacer el mal, tanta gente de corazón duro, que no se levanta a pensar el bien sino el mal. Yo quiero que cambiemos el odio por el amor y vamos a tener una mejor sociedad. Estos niños nos inspiran y nos abren la esperanza. Hay más gente buena. Hermosa telerealidad, Iván Ruiz con El Ángel del Pueblo. Telerrealidad humanitaria, ahora. Esa niña es hermosísima y nos regaló un ejemplo de vida hermosísimo también. Quiero verla la próxima semana porque lo que le prometí se lo tengo. Y sigue con esa actitud y con esa voluntad que inspira a tanta gente a pesar de las cosas que tienes que luchar contigo misma. Eres un ángel de Dios. Y aquí hay otro. Bienvenido. Iván, tú sabes que una de las cosas que más impotencia me causaba es cuando a una mujer indefensa, alguien le tira ácido de diablo. Aquí presentamos hace un mes una que se le derritió el ojo y otra murió. Y yo hice un llamado impotente y veo como la milla en el mal, no sé quién, la justicia, le metieron 90 años a tres delincuentes. Bien hecho. 90. 90 años. A tres de los que lo hicieron de 30, no, 30 cada uno. No 90 porque no se puede todavía. Por eso estamos luchando por el cúmulo de penas. No hay cúmulo de penas. Le pusieron 30 cada uno. Así es. Con el nuevo código le hubieran metido 60. 90 repartidos. 90 repartidos. Por eso estamos luchando por el cúmulo de penas. Y al que intente usar ácido de diablo, 40 años de cárcel, otra cosa que me causa impotencia a mí, es cuando yo veo un hombre válido, sin una pierna, porque le cuesta 200, 300, 400 mil pesos. Y aquí hemos pedido ayuda por mucha gente de esas. Ah, bueno, la semana pasada presentamos un caso de un señor que él mismo hizo su pierna. Pues déjame decirte. Nosotros tenemos a la gente de Litla, lo teníamos ayer en vivo, que están haciendo unas cosas interesantes. Y lo mencionaron a usted. Sí, pero ellos van para la clínica ahora. ¿Quiénes? La gente de Litla. Ajá. A firmar un acuerdo donde, oye bien esto, oye bien esto, una tremenda noticia. Todo dominicano o dominicana que le falte una pierna, se le va a hacer totalmente gratis. Solo tienes que tener el seguro de Senasa de gobierno. Y el seguro de Senasa de gobierno, todo el que quiera lo tiene, porque es gratis. Claro. Solamente una gente. Y es un buen seguro, ¿eh? Muy buen seguro. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, son buenas noticias. Ya con Jassim está haciendo una buena labor ahí. Sí, muy buenas. Así que felicitamos a Jassim. Bien, esta niña necesita, mira cómo camina, observa en esto. Vamos a ver este caso. Observa. ¿Cómo se llama el próximo tema que va a ser? Mira. Es ahí, doctor. Mira, esta niña, para operarla, se necesita, su madre puede preguntarla, puede preguntar a su madre qué se necesita para operarla. Dígame usted, qué se necesita para operarla y que sea normal, la niña. ¿Qué se necesita? Germán, me hablaste de cosas que no iban. Ven acá. Ven, camina. Ay, doctor. ¿Qué se necesita ahí? Mi niña nació con esa enfermedad, ella nació con esa. La doctora que me la va a operar me dice que para considerarme son 65 mil pesos. Yo la estaba tratando en rehabilitación, me le pusieron una bota que lo que hizo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? 65 mil pesos para la operación. ¿Qué médico va a operar? La doctora Trinidad Sánchez. ¿De dónde? ¿Cómo que sí? Ok, Javi. Déjame decirte. Yo me acabo de comunicar ahora mismo con el señor Antonio Collado de la Fundación Pro Ayuda Comunal. El doctor Cito Caro, Antonio Espinal. Y me dijeron que ese caso está resuelto ahora. Caso resuelto. Bien. Para la gloria de Dios. Y compartimos con ustedes, caso resuelto para esta bebé que está con nosotros. Otro caso, doctor. ¿Tú te acuerdas, Iván, que aquí traímos una niña que pedimos ayuda para operarla a un trasplante de hígado? La mandamos a la Argentina. Se gastaron nueve millones de pesos, nueve millones, y la niña después de un mes murió. ¿Te acuerdas? Pues déjeme decirle. Nuestro país está muy avanzado. Y mucha gente se va a Estados Unidos a otra parte menospreciando esto. Yo, a mí cuando me iba a operar ahora, todo el mundo me decía que me fuera a Estados Unidos, que iba a operar a vos. Bueno, ya yo me sané y me operé en la Cruz Jiminyán. Aquí en Santo Domingo hay muy buenos médicos. Esta niña es el primer trasplante de la historia dominicana de hígado que su papá se dio a ella. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Primer trasplante y se le hizo gratis. Esto va a hacer que ya los niños nuestros no tengan que gastar 10, 12 millones de pesos en otros países. Sin embargo, ¿por qué están aquí ellos? Yo estoy aquí porque su papá fue a que le donó un pedazo de su hígado a la niña. Y él está operado, mira, todavía está reciente. Y él es que trabaja, el carpintero. Yo tengo a ella, pero también tengo tres más. Entonces yo no estoy necesitando ayuda para que me haga. ¿Qué necesita? Para pagar la casa, que pago cinco de casa y también para la alimentación. Porque ¿de qué vale? Ahí no nos puede ayudar el gabinete Tony Peñaguaba o Gloria Reyes. Yo voy a hacer un llamado a cualquier empresario que le pague por lo menos un mes, un año de casa. Son cinco mil pesos mensuales, ¿verdad? Vamos a ver si alguien nos llama. ¿Por qué no puede trabajar? Está todavía aire abierta. Y para terminar ya, para terminar, momentico. Me llamó mucho la atención. Ustedes saben que acabamos de operar 150 niños hidrocefálicos. Ninguno se murió. Eso es algo histórico en la literatura médica. Pero este niño, este señor, llegó aquí. Este es el único que ha venido. ¿Dónde está el papá? Vamos, rapidito, por favor. ¿Por qué tú vienes acá? Yo vine aquí, que le nos ayuda. Usted tenía el papá al lado ahí. No, espérate, tú no viniste a pedir ayuda, tú viniste a dar a la gracia. A la gracia, sí. A eso que tú viste aquí. Tú me dijiste eso, María. Para pedir ayuda, uno tiene que ser también... No, ayuda. No, ayuda no. No, pero es que yo no estoy sentiendo. Él vino de Haití. De Haití. Y lo operamos, porque también los hijos de los haitianos son seres humanos. Esa es. Opramos gratis y se va totalmente sano. Muchísimas gracias. Qué bendición. Agradecido siempre, ¿eh? De siempre pedir. Bien. ¿Qué pasó? Mira, Iván. Él. Ah, el doctor Vargas. Venga, rapidito, venga. Ah, el señor es no vidente. De los 11 meses de casa, le podemos dar de dos a nombre de... El doctor Vargas de Secanot, ¿verdad? ¿De Inco qué? Ceguera. Incocegla. O sea, ¿qué usted necesita? Bueno, no tengo para pagarle al doctor. Y tenía una parte para la... Vamos a llamar al doctor Vargas. Tomás Vargas. Tomás Vargas. Tomás Vargas. Seguro que resolvemos eso. Quédese por ahí, por favor. Mira, de los 12 meses que ella necesita de casa... Vamos a ver. Le podemos dar dos meses a nombre de Martín Motos de San Francisco de Macoray. Hay dos meses asegurados. Dos meses de ahora. Solamente diez meses. Muy bien. Pero que de un chismado, me será más bada. Lo que pasa es que Martín me depositó esos diez mil pesos para una joven que se le quemó la... Bueno, pues está bien. Ahí tenemos. Ven tú mismo para que presente a Bonnie Cepeda. Ah, es el doctor que me dijeron que no. Me van a poner loco. Ven. ¿Qué cosa? Es un tema. Ahora estoy yo contrariado. Ya está con... Doctor, usted... Queremos que usted presente al maestro... Antes le decían... El maestro joven. Al maestro joven, Bonnie Cepeda. Pero él sigue más joven que antes y canta mejor que antes. Así que con ustedes, el doctor. ¡Ey, doctor! El doctor me dijo, que me soy bebida. Un año pasó y viviendo sigo yo. Un año pasó y viviendo sigo yo. No sé qué pasó con ese doctor. No sé qué pasó con ese doctor. Pero ha sido mío, y el problema no es peor. Pero ha sido mío, y el problema no es peor. Mi doctor me dijo, usted morirá. Mi doctor me dijo, usted morirá. Empecé a gozar, y al alcalde se va a parar. Empecé a gozar, y al alcalde se va a parar. ¡Como al principio! ¡Santi! Debe mi alcolmado, debo el pagaré. Me llevé una reba, y me divorcié. Yo me fui a un hotel, en una de miel. A comer filete. Y a bebé agüero, y yo antes y sí. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¿Por qué usted me dijo? Que quedan tres meses, ya pasaron diez. Y mireme usted, yo que me pensaba. Causar mis tres meses, debo hasta la vida. A los intereses, ahí. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡En el estado de... ¡Pasa Santiago! ¡El lunes! ¡El lunes vamos pa' Yese! ¡Yese! ¡Yese! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sí, mi niña! ¡Aquí hace calor! ¡Que vengo endormado! ¡Que vuelva a la arena! ¡Me llevé una jeva! ¡Y me divorcié! ¡Yo me fui a un hotel! ¡Me luna de miel! ¡A comer filete! ¡Ya bebé agüero de dientes ahí! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Vamos! ¡Ay, doctor! 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 ¡No quiero vivir! Ay, doctor, ay, yo quiero morir, yo quiero morir, yo quiero vivir, porque usted me dio, me quedaste en ese, ya pasaron bien, y mirándome usted, yo que me pensaba, gozar mi tremenda, me voy a dar la vida, a los que estoy en el mar. Ay, doctor, ay, ay, doctor, ay, doctor. ¡Adiós, bolgada! ¡Que se mejore! ¡Se acabó! Ay, doctor, Cruz y Minyan, Bonnie Cepeda, cantando para usted y para todos, nos vamos a la pausa, en breve regresamos. ¡Apulso!